No ha habido nada que me ha portado igual fuera de lo que es Mibu y Japón y el arte. Creo que fue en mi primer viaje a Japón, o mi segundo viaje a Japón, que tuve la fortuna de llegar a ese restaurante, a ese espacio. Bueno, por llamarle de alguna manera algo, ¿no? Porque yo no sé ni siquiera si es un restaurante. No es un restaurante, no es un cuiner, no es... no es cualcom convencional. El lugar en el que cada persona creativa me gustaría descubrir. Se ha hecho un restaurante, solo usando el agua. El agua era más importante que cualquier otra cosa. Y cuando lo piensas, el agua se desplazó. El agua se desplazó. El agua se desplazó. El agua se desplazó. Y los entiendo, el agua se desplazó. Yo incubé momento, la cara. Y aku Gracias por ver el video.